Tiene solo 30 años y hace más de 15 se dedica a las labores de la tierra. Recuerda que cuando por primera vez guió un arado, el instrumento medía más que su cuerpo, pero así aprendió a amar el trabajo en el campo. Después de tres lustros en la finca del padre, hoy Anier tiene su propia parcela. Acogido a la resolución 358 que permite la entrega de tierras en usufructo, en vínculo con el Estado, se dedica a los cultivos varios. Los cultivos producen fundamentalmente viandas, logrando unas 15 toneladas de yuca y plátano por cada hectárea. Entre sus estrategias para incrementar producciones, destaca la siembra intercalada y la aplicación de medios biológicos que también produce en su finca para sustituir los químicos de importación. Bueno, pues me gusta y ahora estamos en una situación que hay que trabajar para el pueblo y para ayudar al país en la situación que estamos. Otro de los usufructuarios granmences que aporta a la recuperación agrícola del territorio es Fran Verdecia, joven que cambió radicalmente su vida por pura pasión ante sus raíces campesinas. Yo estudié una carrera universitaria de Derecho, pero a pesar de haber estudiado, desde niño me llamó la atención el cultivo. Verdecia desarrolla producciones hortícolas y frutales. Entre sus fortalezas está el contar con sus propios semilleros, lo que ya le permitió una siembra adelantada de tomate para tributar a la empresa agropecuaria Bayamo, entidad que tiene un compromiso de 2.000 toneladas de la hortaliza para el consumo fresco y la industria. Para mí representa mucho, ya que gracias a mí muchas personas tienen comida, ve, le contribuye al país en un momento de crisis, en un momento como la COVID. Hay que portarle y superarnos en estos momentos, hay que superarnos más que en otros momentos. Con estos dos jóvenes, la empresa agropecuaria Bayamo ya ha vinculado a 45 usufructuarios. La organización ha entregado 350 hectáreas con este fin, pero pretende recuperar un total de 1.500 hectáreas deficientemente explotadas para ponerla en manos de quienes verdaderamente responden al llamado del país de llevar la comida al plato. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.